Pues el día de ayer yo estaba en mi casita muy a gusto, trabajando y no sé qué, cuando de repente empieza a sonar mi teléfono como loco de eso que te manda notificaciones. Ajá, hay una tras otra. Ya ahí voy, dije, ahora qué hijos está aquí marcándome. Pues que resulta que me estaba avisando que Janet García, ¿sabes quién es Janet García? La chica del clima, ¿no? La del clima. La del clima. Fíjate que yo la conozco pero por publicaciones de Instagram, pero en el programa nunca la he visto. Yo tampoco, yo ni me imagino cómo dirá cuando vaya a llover, ¿verdad? Y yo tampoco. ¿Qué diga Janet García? Porque sí es conocidona, ¿no? Ay, ¿qué es de conocida de qué? O sea, es conocida porque siempre está presumiendo el cuerpo. Ah, bueno. Sí. Pero no que tú digas, ay, qué excelente conductora. Pues no sé, no te podría decir porque yo no la he visto. Ahora es la protagonista de la cosa esa fea del tenorio, ¿no? ¿Ah, sí? Y ves que antes era Ninel Conde. Ahora es ella. Está en los camiones. Yo lo sé porque la vi en los camiones. Ahí la traen y en foto grandotota y todos en chica. Pues es probable que les vaya muy bien porque el cuerpazo sí tiene, mi George. Pues para irle a ver el cuerpazo, claro que sí. Y bueno, resulta con que me llega la notificación, veo, y de por sí ya ves que estoy medio virola. Dije, ay, pues, ¿eres tan cuerada o qué le pasa? Vean cómo salió Janet García y publicó esta fotografía la tarde de ayer, tarde, noche. ¡Hala! Mira, ahí dice Janet García. Sube, espérate, mira. Mira, ah, pues, así me veía yo ayer que me tomé la foto con el pelucón, con la gorra. Ahorita se las voy a enseñar. Miren, qué exageración. No, mi George, no es exageración. Y di la verdad, ya quisieras estar así. No, pues, si ya las tuviera así, ya las anduviera vendiendo, pero, pero lo que no les he contado es que le pusieron una cagotiza. Pues fíjate que la regañaron ahí en el programa hoy por andar subiendo este tipo de fotografía. ¿Sabes qué pasa, mi George? La foto está eroticona. No, de que está, o sea, se le ve un cuerpazo espectacular, eso ni negarlo. Y como tú dices, si tuvieras ese cuerpo, pues. Te voy a decir una cosa, Iván. No estuviera sola. Y va a sonar fuerte, pero es la verdad. Si esta foto, esto que les estoy enseñando, fuera de una mujer escort, una mujer que se dedica a vender su cuerpo, sería un éxito. Claro. Le llegarían todas las contrataciones de inmediato. Claro, tú te imaginas quién no quisiera salir con un bumozazo así. Por eso, si fuera escort, te cobrara, no sé, tres mil pesos, cuatro mil, cinco mil pesos. No, 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 una escort, no te va a cobrar eso, ¿eh? Sí, 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 sería un éxito. Claro, claro, claro. Aquí lo que se le pidió a Janet García es que ya creo que no es escort, creo que ella es una conductora. Es un programa de televisión, además, familiar, matutino, una revista de contenido. Entonces, ¿cómo puedes subir estas fotos? O sea, que subas, no sé, haciendo el gym y se te dan las pompotas, está bien. Que digas, vengo regresando al gym y se ve que estás tomando tu agua sexy, está bien. Oye, como cuando vino Vanessa Guzmán, que hizo su evento de fitness, no se tomó fotos así, pero las que le tomaron salían así, pero porque era imposible. Y de todas maneras, la gente decía, guau, esconder el cuerpo, la misma Ninel Conde, la has visto, las fotos que se toma, se ve muy bien, se ve sexy. Se ven sexuales. Que a las pompas se le ven exagerada, es otro tema, pero se ve bien, pero esta mujer ya está escalada, ¿estás de acuerdo? Pues va para nosotros. Además, yo estuve leyendo los mensajes. Vendes otra cosa, ¿no? Sí, los mensajes que le ponían y era así de, dedícame un pedo, qué culote, qué nalgotas y qué no sé, qué mamita hay, o sea, en buena onda. Bueno, pero con esa intención lo haces, mi yo. Por eso, si tú te dedicaras, bueno, es más, que no se dedicara a nada de escorniana, simplemente que fuera una muchacha, punto, que le gusta hacer ejercicio. Y le gusta subir esas fotos. Está bien, pues finalmente si tiene eso, te lo muestre. Claro. Pero aquí la regañiza vino, justamente porque tiene que dar una imagen ante el programa. Y no puede estar haciendo este tipo de cosas, en lo que ya se ve, ya se ve casi casi así como aquí estoy, tómame. Claro. Entonces le dieron su regañiza, es lo que yo me enteré. Y bueno, pues esperemos que ya ahora se preocupe por subir fotos que sean más. Pues que vayan más acorde. Más sexys. Más acorde a su profesión, ¿no, mi yo? Sí. O sea, si te vendes como conductor, pues obviamente tienes que dar otra imagen. Como tú bien lo dices, si a lo que se dedica fuera diferente, pues igual. Ahora quiere hacer esto, pues entonces que haga otro programa. Por ejemplo, está el este de, ¿cómo se llama? El que tiene la española, el de sexo. ¿Cuánto? Uno que hablan de pura sexo. No, ya se murió, doña Ana Vigochoa. No, la otra, la que se quedó en su lugar. No, la que se quedó en su, bueno. En paz, descanse. El programa este de española, digo, de sexo, de sexualidad y eso. Que tenga un programa de eso y sale como sea y se encuentren, salen ligueros. Claro. Y todo mundo se lo va a agradecer. Pero si estás en el programa hoy, que es un programa matutino y de familia, pues. Pues como Sabrina Sabro, ¿no? Las fotos que se toma y todo mundo se las agradece. Bueno, ahí va. Pero ella ya no podría estar conduciendo, por ejemplo, el programa hoy. Pues no, pero por ejemplo, Sabrina lo que da y lo que promociona es su canal porno. Por eso, ya cambió el área. Sí, por supuesto. Y le va muy bien. Pero acá, si tú te vendes como conductor, pues compórtate como conductor. Exactamente. Tienes una imagen. Díganle a Manny. Es lo que digo. Ay, ya le echaron los fijones a la otra.